¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Saludos y abrazos a la distancia. Después de la larga pausa de varios meses, estamos nuevamente aquí para presentarles otra raza de perrito. Este es el perrito o la raza Doberman. Las características que tiene este perrito son el pecho más musculoso, abultado, las patas largas y delgadas. El cuerpo, esta parte tiene más delgado y lo primordial o lo que más sobresale es las orejitas que tiene largas en punta y paradas. Pueden ver sus rasgos, nos salió de esta forma y también el cuello lo trabajé de la manera que hicimos en el zorrito blanco para levantarlo de esta forma. También indicarles que las pezuñitas ya tienen resaltadas con los puntos altos que hacemos. Acá tienen cuatro, acá tiene ya marcaditas y en este otro perrito, vean, no está marcada, pero también se notan las pezuñitas. Bueno amigas, son dos, de dos colores, primero lo diseñé este, claro son los mismos, es el mismo patrón, solo para grabarlo, lo hice este negro con café. Y como varias veces de Sato y de los de Hago lo hice en este color que me salió, también vi este color de esta raza. Bueno amigas, también a ver que les indico las medidas, de la cola hasta el hocico mide 21 centímetros, de la patita a la oreja 32 centímetros. Además que las características de cada proyecto están al pie de, de cada presentación de video, pueden verlo ahí, están sus medidas. Bueno amigas, que más, está trabajado, primero hacemos como acostumbramos a hacer este, este modelo se puede decir, hacemos las cuatro patitas, hacemos la base, lo unimos las patitas y empezamos a hacer el cuerpo, terminamos en el cuello y la cabecita lo tejemos aparte, empezando de la nariz y la cabeza. Son casi todo esto en uno, la cabeza, la colita que lo vamos a hacer aparte y el hocico, la oreja, nada más. En esta ocasión no le hice cejas, solo está con el ojito y también se ve bien amigas. Bueno amigas, los materiales, como ya lo han visto los perritos, son, están trabajados con dos colores de hilo, en mi caso, dos colores de lana, porque no pude encontrar en, en hilo algodón, los colores que necesito. Bueno amigas, este, el color café, se utilizó más o menos, vean, está casi lo mismo, 20 a 15 gramos. El negro, 70 a 80 gramos, eso es lo que se ha utilizado de, de lana. Y en los ojitos, estas dos cuentas que lo puse, miden 5 milímetros. La tijerita que nos va a ayudar y el gancho, vean, estos puntos 5 milímetros que hace este grosor. La agujita lanera, que nos va a servir para coser la cabeza, las orejitas y la cola. Y el relleno, lo más importante, fibra, para rellenar el cuerpo. Eso en cuanto al material para elaborar el, el perrito. También comentarles, amigas, por la, por las dudas que en algunos casos existen. Ah, me olvidaba, un, un trozo de hilo negro delgado para, para hacer el hocico. Y desde ya, desde ahora les digo, tenemos a pedido también de varias amigas, un video de solo hocico. Ese hocico nos sirve para hacer casi todos los proyectos. Les dejaré el link de, del hocico en los comentarios. También comentarles, amigas, que después de cada proyecto, haré un, una clase en vivo, así puedan salir de dudas. Vamos a hacer esa clase. Y con eso espero que les ayude. Bueno, amigas, espero que este proyecto les guste. Si les gusta, regálenme, regálenme un like. Y también no se olviden de suscribirse, por favor. Y activen la campanita para que les llegue la notificación del próximo video. Eso, por ahora, saludos. Dios les bendiga. Hasta pronto. Chao, amigas. Gracias. 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 Gracias.